Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión pueden ver que como les había prometido en el capítulo extra, el capítulo ya final de Pokémon Zafiro iba a traer una nueva serie aquí en el canal, de hecho era mi videojuego preferido de Pokémon y para todas las personas que no lo sepan amigos ahora ya lo van a saber porque en esta ocasión nos vamos a encontrar en Pokémon Zafiro y como lo había comentado en aquella ocasión y un montón de veces en varios videos este video, esta serie que voy a traer aquí al canal va a ser en el formato Noose Lock creo que la gran mayoría de personas sabe lo que es un Noose Lock y si no lo saben no se preocupen, dentro de lo que va a la aventura lo iré comentando vamos a ver que tal nos va en esta nueva serie del canal que espero que apoyen demasiado que voy a tratar de traer lo más que pueda aquí al canal Pokémon Platino que es mi videojuego preferido la cuarta generación sinceramente es la generación que más me encanta Pokémon Platino en la versión de Noose Lock así que se va a poner muy interesante amigos así que no olviden darle like a este video, comentarlo, compartirlo y no olviden también poner en los comentarios cada que les gustaría que comenzase a traer esta serie aquí al canal pueden ver que por el momento estamos checando estamos viendo más o menos los Pokémon que van apareciendo y todo esto pero vamos a ver, aquí está el gran rival Helio Helio es uno de los villanos, creo que es el mejor villano que vamos a poder encontrar es un villanazo, un señor villano de aquellos vamos a ver, ¿creen que me lo logre pasar? ¿creen que me logre pasar este videojuego al final? ¿creen que me pueda coronar campeón en este formato? no es lo que recuerden que solamente puedo atrapar el primer Pokémon de cada de cada ruta y aparte si se me muere un Pokémon, este Pokémon podríamos decir que está muerto este Pokémon ya no lo puedo volver a utilizar así que dependiendo de cómo vayan las cosas es que sabré si lo voy a poder pasar o no me podré pasar este juego de Pokémon Platino Noose Lock vamos a ver qué tal va, vamos a darle inicio uff, ok se va a poner muy interesante, ah perdón aquí simplemente había iniciado para ver qué tal me iba pero... vamos directo vamos directo vamos a ver qué tal nos va hola hola, encantado de conocerte te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon aquí tenemos al profesor Cerval, soy Cerval pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon antes de seguir dime esta es tu primera aventura, si necesitas consejo estoy aquí a tu disposición pues no, no necesito nada pero igualmente gracias este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon aquí tengo una Pokéball toca el botón que hay en el centro de la Pokéball por favor, siempre, siempre, no sé si les pasaba les decían esto y antes de tocarlo o lo que hacían ustedes tanto como lo que hacía yo, no sé si a ustedes les pasaba igual apretaban otra vez la A para tocar la Pokéball y después darle el click o como le gusten llamar y siempre les ponía que no que tenían que tocar la Pokéball los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos a veces jugamos y otras trabajamos codo a codo hay quienes combates con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos exacto, yo también así estrecho lazos me mando a pelear a alguien y super amigos, neta, super amigos que qué hago yo yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor bueno, qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti eres un chico o una chica no sé, supongo que por mi carencia de pechos y... no sé, creo que soy un chico creo bien, así que eres un chico y dime, ¿cómo te llamas? aunque les parezca difícil creo que la gran mayoría no se habrá dado cuenta porque no lo digo en cada presentación de mi video me llamo José con acento José, aquí estamos te llamas José, ¿sí? José, muy muy bien es un nombre muy bonito muchas gracias y este chico que tengo aquí tengo entendido que es tu amigo ¿cómo se llama tu amigo? pues bueno, he decidido ponerle un nombre pues bastante peculiar a este rival de hecho este nombre se lo voy a poner por otro youtuber con el que he comenzado a hacer buenas amistades he hablado bastante le pregunté si podía utilizar su nombre y por le pregunté le mandé un tuit que cuando viera ese tuit lo más seguro es que ya había iniciado la serie así que que creo que la gran mayoría de personas ya lo conocerán así que ay así que creo que ya todo el mundo sabrá a quién me estoy refiriendo vamos a llamar al rival Gangsta creo que todo el mundo conoce a Gangsta de su canal Gangsta a lo mejor y pronto comienza a traer algún video en conjunción no estoy muy seguro de si eso pueda pasar o llegue a pasar pero creo que va a pasar bastante pronto créanme amigos Gangsta así es como se llama tu amigo si ok vamos directamente muy muy bien José ha llegado el momento tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar a lo largo de la aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente y seguro que en tu camino también aprenderás muchas cosas incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti ahora ve entra al mundo Pokémon ok es hora de comenzar nuestra aventura amigos vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va creen que me lo pueda pasar yo espero poder pasármelo sinceramente los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado ojalá comprendas el significado de estas palabras ese fue el comentario del profesor Serval en su regreso a sino de la región de Canto ok aquí termina ok aquí es hora de hacer la voz de televisión aquí termina nuestro programa especial pregúntale al profesor Serval ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional les esperamos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal igualmente aquí lo esperamos la misma hora en el mismo canal pero aquí lo esperamos todos los días amigos así que no olviden compartir darle like a este video esperamos que este video pueda llegar al menos a los 100 me gustos para seguir trayendo más capítulos de Pokémon Zafiro Newslog vamos a ver qué dice Gangsta por fin te encuentro no sé por qué le pongo este tono pero bueno oye José estaba viendo la tele que pregunta el profesor Serval es ese tío tan importante que estudia Pokémon eso quiere decir que debe tener montones de ellos seguro si le pedimos uno con educación nos dará unos Pokémon ok Gangsta tú no tienes educación para pedir eso entras a mi casa a mi computador no sé si tengo fotos mías desnudo y eso es educación anda tienes un ordenador nuevo Gangsta espera qué te está diciendo qué te está diciendo ah sí ya me acuerdo vamos a ver al profesor Serval para que nos dé Pokémon te espero afuera vale José si tardas mucho harás los deberes por un mes ok bueno aquí ya nos despedimos pueden ver que aquí tenemos nuestra nuestra Wii con su mando de Wii y todo ok vamos a ver qué dice aquí el botón X abre el menú ok aquí tenemos el menú ah es cierto es cierto antes de continuar con la aventura vamos a poner velocidad rápida todo esto sí 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 y cerrar ok sí guardamos si no me equivoco aquí se guarda sí es hora de continuar con nuestra aventura amigos vamos a ver qué tal nos va vamos primero que nada a hablar con nuestra madre que parece que estaba viendo la televisión está bastante bien a lo mejor está viendo sus novelas no sé mamá José Gangsta estaba aquí no sé qué no sé qué quería pero llevaba prisas tremendas ok qué estás viendo ay perdón mamá qué estás viendo mamá presentador y estamos aquí con el resumen del concurso y el ganador del concurso de dureza de nivel normal es Nelson que ha arrasado con su fortísimo Pokémon no nos no nos queda tiempo para más hasta la próxima ok mamá mi mamá está viendo concursos ¿eh? ¿por qué estarás viendo concursos ¿eh mamá? a lo mejor y muy pronto lo sabremos oh miren aquí está ah el postre favorito de mamá está en la nevera por cierto hablando de refrigeradores no le vayan a comentar a nadie pero va a sonar muy muy raro pero con el partner me voy a comprar un refrigerador ya sé suena raro no me lo pregunten por favor con lo que gano de youtube me pienso comprar un refrigerador mamá y José no oyes por la hierba alta los Pokémon salvajes podrían atacarte no pasaría nada si tuviese tu propio Pokémon pero no lo tienes bueno cuídate tesoro gracias mamá adiós es hora de estamos en pueblo hoja verde ok vamos a ver que nos dicen aquí las personas la tecnología me abruma no entiendo como funciona de verdad dime tú como se puede jugar con gente de todo el mundo sin cables pues wifi eso es todo lo que necesitas saber amigo ok aquí en la casa de una viejita te has enterado el profesor Pokémon ha ido al pueblo de al lado dicen que lleva bastantes años fuera me pregunto si habrá encontrado algo perdón no sé por qué leo así algún Pokémon increíble en sus viajes vamos a ver qué nos dice esta niña José José quiero un Pokémon Cuco un Pokémon Cuco tú ya me conoces ok todavía no podemos correr eso es desesperante además no poder creo que la casa de Gangsta es esta vamos a ver qué nos dicen vamos a ver qué hay en esta casa aquí nada más hay una persona que no tiene cama curioso ya estás otra vez tramando algo con Gangsta ¿verdad? sois un caso ok parece que todo el mundo nos conoce y creo que todo el mundo nos conoce por latosos sé que los Pokémon salvajes a veces atacan a la gente pero los Pokémon también abren su corazón para que podáis ser amigos y listo ay perdón 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 hashtag no creo que ni les apareció pero iba a poner hashtag no actualizo el antivirus vamos aquí vamos aquí a la casa de Gangsta para eh gangsta ¿quién eres tú? ¿qué vendes? tengo prisa ah hola José oye voy a ver al profesor Serval deberías venir date prisa este siempre lleva prisas gangsta pero seré pero seré déjame 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 una cosa no sé no sé no sé hasta me desespera como que leer lo que está diciendo el rival tenemos que pasar ok vamos a ver qué nos dice la mamá de Gangsta ah hola José has venido a buscar a Gangsta pues ha salido un segundo y luego ha vuelto a entrar como en una exhalación este niño no sabe estarse quieto no sé qué no sé a quién ha salido de verdad a su padre no hazlo a todo esto ¿dónde están los padres de los juegos de Pokémon? pueden ver que mi madre la madre de Gangsta no tenemos padre ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo hashtag madres solteras al poder será mejor que lleve la bolsa y el diario también ok vamos a ver qué más dice Gangsta eh José te he esperado en el camino y si llegas tarde me haces la cama un mes pues vámonos 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 que tenemos que irnos de aquí porque si no vamos a tener que hacer la cama un mes y sinceramente no quiero el Kriva se ha vuelto a salir desparado como siempre supongo que a estas alturas estará en la ruta 201 si el que no sabe estarse quieto no sé a quién ha salido de verdad a lo mejor a su padre que lo abandonó a mí también abandonó mi padre estos padres de hoy en día vamos a ver qué nos dice este pelos amarillos hola José estás buscando a Gangsta ha salido pintado hace nada no creo que ande muy lejos podrías ir a buscarlo pues bueno amigos es hora de salir de nuestro pueblo a comenzar a descubrir el mundo en la ruta 201 qué lentitud bueno venga ya vámonos a la batalla del profesor Cerval aquí empezamos a caminar y Gangsta aquí hay puntos suspensivos que que no te metan en la que no me metan en la hierba alta no no te preocupes no pasa nada no importa no tengamos no importa que no tengamos ningún Pokémon confía en mí por una vez tengo una idea ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando vas a prisa de la hierba alta ¿verdad? así aquí ya como que lo comienza a comentar así así que lo que hay que hacer es atravesarla pintando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje si no paramos ni un segundo podemos llegar a Puebla Arena sin toparnos con un Pokémon salvaje venga no te separes de mí y aquí va a correr a las tres en sus marcas Ammon aquí los gritan quietos ¿quién es? ¿quién es? profesor no veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos me equivoco entonces ¿podéis explicarme por qué queríais meter en la hierba alta? aquí no decimos nada él no dice nada yo nunca digo nada a lo mejor soy autista quién sabe oye José ese vejete se llama profesor Cervalno ¿qué está haciendo aquí? o sea que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon mmm ¿qué hacer? seguramente su mundo camina si se encuentran con Pokémon estaría bien que yo les encargara en esa dirección contestad con sinceridad ¿adoráis a los Pokémon verdad? claro que sí yo también yo también adoro a los Pokémon lo preguntaré una vez más contestadme con sinceridad ¿adoráis? ¿adoráis a los Pokémon verdad? ¿a qué viene todo esto? puedes preguntarlo mil veces y la respuesta siempre seguirá siendo la misma siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon ¿a que sí, José? claro que sí un par de críos imprudentes que intentan adelantarse en la hierba adentrarse, perdón alta sin tener Pokémon me preocupa lo que personas bueno me preocupa lo que las personas así atreveráis a hacer con un Pokémon esto bueno yo esto bueno entonces justo lo que sea bueno justo lo que sea yo quien se quede sin Pokémon al fin y al cabo yo era quien quería meterse en la hierba alta y eso aquí me confundo bastante quién es caramba ¿qué generosidad la tuya? muy bien decidido os confiaré un Pokémon a cada uno siento haber hecho pasar por esta prueba pero no es todo deberéis prometerme que nunca más os pondréis en peligro de esa forma bueno entonces pero ¿dónde? y apenas vienes ¿de dónde venías? ¿dónde venías? ¿qué estabas haciendo Maya? profesor Cerval ah profesor Cerval se ha dejado un maletín en el lago wow lo saca de la nada aquí está buen trabajo Maya estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos Maya como dice es muy difícil es muy difícil sustituir a estos Pokémon está seguro de que quiere regalarlos pero bueno existimos junto a los Pokémon es algo que no se puede ignorar llega el momento en que las personas deben entrar en contacto con los Pokémon en un mundo que deberíamos explorar todos juntos para ello hoy ha llegado ese momento aquí y ahora venga admira el maletín y elegir el Pokémon Gangsta ¿de verdad? ¿de la buena? ¿profesor Cerval? no me lo creo me duele la cara de la sonrisa que se me ha quedado oye José te dejo elegir a ti en primer lugar nada nada soy casi un adulto debo dar el ejemplar de lo que es tener clase sí Gangsta sí ¿a quién elegiremos amigos? esta es una decisión bastante importante es muy muy importante esta decisión mira Pokéballs en cada una hay Pokémon cual quieres es una decisión muy importante para el Nuzlocke porque creo que tengo que elegir el Pokémon que me dé más confianza más seguridad un Pokémon el cual posiblemente tenga el mejor bulk para que me pueda confiar más a este Pokémon por ejemplo si agarro un Infernape o un Chinchar no estoy muy seguro de que sea la opción porque recordemos que tiene unas defensas malísimas así que en cualquier momento me lo pueden debilitar y recuerden que en este momento no me la puedo jugar a debilitarme así que creo que voy a tener que tomar el Pokémon que creo que da más bull que va a hacer este Tortuit cuando evolucione un Tolterra va a ser un tanque inquebrantable o al menos eso esperamos amigos claro que quiera Tortuit pues yo te dejo a ti yo me quedo con este Chinchar muy bien parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon bueno prestadme atención los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen bien el mundo en ese aspecto se parece mucho a vosotros como nuevos habitantes del mundo espero que os vaya bien si tenéis algún problema venid acá a mi laboratorio en el Pueblo Arena ahora vamos a seguir con nuestro camino y parece que él ya se va con Maya profesor esperadme por favor lo siento dejadme pasar por favor nadie te está estorbando Maya que rayos que te ha parecido el profesor Serval es majísimo en la tele parecía tan serio hasta da un poco de miedo ok ok parece que a este ya se le están quemando los pies José José ahora que ya tenemos Pokémon solo podemos hacer una cosa lo sabes ¿verdad? ¿te apuntas? claro que me apunto siempre he querido decir esto por fin ha llegado el momento te reto a un combate José ok podemos perder el primer combate y ya despedirnos de una sola vez para el Nuzlocke prepárate para el desafío en manos de entrenador Gangsta Saka Chinchar sería muy extraño perder el combate en el Nuzlocke en el primer combate contra el rival pero vamos a ver qué es lo que pasa va con maliciosa así que me quiere bajar la defensa me quiere bajar la defensa Tortwick Tortwick yo sé que tú puedes de hecho no sé ni ¿pero qué? eso ha dolido oye de hecho por el momento no puedo ver a los demás Pokémon bueno las estadísticas que tengo ni mucho menos va con arañazo arañazo que me quita me quita lo suyo maliciosos estos maliciosos no me están gustando para nada placaje 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 vamos a seguir ahora es cuando la cosa se pone interesante el problema es que no tengo ni una Poké Ball ni una Poké Ball aquí ni siquiera dan pociones así que me tira otro malicios así que puede que del siguiente me debilite puede que del siguiente arañazo él me debilite yo del siguiente lo debilito malicioso perfecto perfecto no lo voy a negar hemos tenido un poco de suerte que la computadora haya ido por malicioso malicioso y malicioso ganamos el primer combate bastante bien con 16 PS pero todo se lo debemos a que solamente fue con malicioso obtenemos 69 puntos de experiencia y subimos al nivel 6 perfecto ok vamos a ver que tenemos tenemos 2 de ataque 2 de PS que está bastante bien pueden ver que tenemos bastante PS tenemos un ataque cual sería la segunda mejor estadística y defensa la tercera mejor estadística y la cuarta defensa especial me está agradando este tortuit la verdad has ganado al entrenador gangsta que que dices que al final hemos perdido y nos da 500 pesos muy bien muy bien wow bueno vamos a casa ese combate ha molado mi pokemon necesita descansar hasta luego jose primer capítulo va a ser muy de transición amigos de una vez lo digo este combate va a ser más comentarios que nada pero créanme que ya encarredaditos este nos va a ir así de olada que pasa cielo vaya eso es lo que te ha ocurrido gangsta y tú habéis tenido suerte de haber topado con el profesor serval si no hubiera sido así no quiero pensar lo que los pokemon salvajes nos podían haber hecho jose ve a ver al profesor serval y darle las gracias por tu pokemon su laboratorio está en el pueblo arena no es así ahora que tenéis tu propio pokemon en la hierba alta no será tan peligrosa oye espera ponte esto y nos da las deportivas al fin gracias gracias al menos no es como pokemon rojo que tenemos que ir hasta el primer gimnasio ir a pueblar en esto una aventura no te parece pues con esas deportivas podrás andar mucho más rápido a ver deja que tener las instrucciones mantén pulsado el botón b para moverte mucho más rápido que antes con esas deportivas levantarás el polvo en camino a tu aventura no te parecen una maravilla pues si mamá si me parece una maravilla y es hora de correr tenemos que hablar con la mamá de gangsta no recuerdo creo que si gangsta ya estará en la ruta 201 así que ok parece que todavía gangsta no llega a su casa donde andará gangsta ni idea ni idea hashtag gangsta el perdido saben que lo pueden dejar en los comentarios todo lo que aquí estás aquí estás gangsta pero que lentitud casi he hecho raíces jose voy a ver al profesor serval para darle las gracias como tiene que ser se me ha ocurrido una idea tremenda presta atención vale sabéis que el lago de siempre jugamos sabéis que dicen que hay un pokémon legendario justo lo has adivinado vamos a capturar a este pokémon seguro que el profesor serval se pondrá contentísimo mira mientras estamos juntos no hay nada que temer ok y no estoy seguro no estoy seguro pero a lo mejor ya estamos cerca ah ya estamos en la orilla verás y creo que ya estamos cerca del final de este si así es si si creo que vamos a dejar el video por aquí se puede guardar aquí no si me equivoco si no me equivoco creo que si vamos a dejar el video por aquí ya que mañana continuaremos aquí en la orilla verás iremos a ver qué es lo que pasa con este pokémon legendario igualmente vamos a ver qué es después lo que nos depara yendo a puebla arena capturaremos a nuestro primer pokémon cuál creen que es el primer pokémon que nos aparezca me gustaría que ser un starly quisiera tener un staraptor pero bueno amigos ahí ponganme en los comentarios qué pokémon creen que nos apoyo hasta la próxima y adiós que no no Gracias.